Hola, buenas noches y en brismo Hola, buenas noches y en brismo Hoy, esta noche vamos Me cogió, me cogió un pedaño Es que es amor Buenas noches y en brismo Esta noche es el clip del comercio Vamos a parrandear bien sabroso Bienvenidos al blog número 5 de la siembra vallenata ¡Suscríbete! 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 las causas de tu, y te juro que mi vida en el sentido si me faltas tu, es un monólogo que quiero que recuerdes pa' toda la vida, que encacho a su... Estoy embarazando debajo Por favor Por cariño 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 Pelea clásica Se llama pelea clásica De cada ocho días No Pelea clásica Vamos mi siembra, puro guallenato ¡Eso! ¡Fueba! ¡Bueno si! ¿Dónde está mi gente? ¡Goza! ¡Fueba! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No, pues ya! ¡Buenas noches! ¡Sí, para buenas noches! Sí, está grabando. Hola, ¿qué tal? Estamos acá desde la Hacienda San Rafael con nuestro último compromiso de la noche con un poco de rockcito, una banda que nos estaba preludiando el show. Está bacana la vaina. ¿Cómo es la canción, Perchita? ¡Buenas noches! ¿Perchita está recordando su infancia? No, ya vamos por la quinta hora de la noche. Gracias a Dios nos ha salido buen trabajo, buenos clientes. Hemos tocado muy sabroso. Sobre todo el último toque, no nos hizo falta nada. Entonces, vamos, 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 vamos con toda. Alejito, ¿qué dices, hermano? No, acá en esta Hacienda, esta Hacienda está súper bonita. ¿Qué pasó? Batería muriendo. Ah, no importa. Esta Hacienda está súper bonita, súper bonita. No habíamos venido nunca acá. Está muy bacano. Aquí podemos ver la Virgen que nos acompaña. Y nada, vamos a parrandear un rato bien sabroso. ¿Es el pedazo de sobrosura o abasto? El conocido vallenato rock. Rockmático. Mira, no es eso. Lo que queríamos. Lo que queríamos hacer la Virgen». Lo que queríamos hacer, Dile. Voy a enseñar a la Virgen de Circo. Aquí podemos ver la Virgen que nos fermé. No hemos 분들이 el martes de Circo. Bueno, hemos acabado un día más de labores Que viene ahí cogiendo a su perrito Cachuchita, ¿qué pediste también? ¿Perdiso? ¿Tú qué pediste? Una corral Ahí yo también, ahí una corralita Para acabar la jornada Tocamos mucho Subo muy duro el día ¿Seis horas? ¿Cinco horas? Cinco horas Cinco horas tocando Y reventados, estamos reventados El último toque pesadísimo Con borrachos, porque la vida del artista es así No todos los toques son sabrosuras No todo es placer Sino ese último toque así lleno de borrachos Pesados encima Pero bueno Esa la vida del artista vale la pena Y ya Compartir así estos últimos instantes de la noche Corral No puedo comer en paz No tengo hambre ¡Champetú! ¡Champetea! ¡Eso! Solo tú me complementas Solo tú Solo tú Solo tú me desesperas Solo tú Solo tú me complementas Solo tú ¡Champetea! Solo tú